Gracias, recuérdense, nuestra página oficial TVNCTV, tvmctv.com, desde ahí bajan directamente a todo lo que tenemos en YouTube, nosotros no andamos buscando dinero, no estamos pidiendo a nadie que nos ponga un centavo, ni en nada, en ningún sitio, ni en Paypal, ni en ningún sitio, nuestra meta es buscar documentos y compartirlo con ustedes para que vean qué es lo que está pasando en la República Dominicana. Hicimos un primer intento de unidad que no se logró y nos quedamos solos con ustedes, solamente ayúdennos a que la gente venga a YouTube a ver lo que estamos haciendo y a compartir lo que estamos subiendo documentado. Periodismo alternativo, nosotros no tenemos compromiso con nadie, ni con PRD, ni con PRM, ni con reformistas, ni con Guadia, ni con nosotros, tenemos un compromiso con la patria. Decirle a la gente lo que está pasando, caiga quien caiga, llámese Ramfi o llámese Danilo Medina o llámese como se llame. Aquí no hay compromiso con nadie. El presidente Danilo Medina sabe más que nadie que los americanos no están conformes con él. El presidente Danilo Medina sabe más que nadie, pero mucho más que nadie sabe que los gringos no están conformes con lo que pasó con Odebrecht y cómo le dieron un capú a los técnicos americanos y a las empresas americanas con el caso Odebrecht y cómo se repitió con el caso de la Catalina y otras obras que hizo el gobierno dominicano. Esta es la plataforma de cómo se manejaban los tineros de Odebrecht para apoyar la campaña de Danilo Medina. ¿Cómo lo hicieron? Odebrecht dividió a través de Isagón SAC del Perú un envío de 13.173.266 dólares y luego hizo otro envío a través de Cheville Finance S.A. a través de Suiza de 50 millones de pesos y luego hizo un envío de Perú de 4 millones de dólares 396.796 a través de Cinears 2013 que estaba en la República Dominicana y otro envío a través de Suiza de 5 millones de dólares a través de Polis Caribe que estaba en la República Dominicana. Cinear usó 16.198 millones en la campaña de Danilo que salieron de Odebrecht vía Perú y usó 16.720 millones a través de Polis Caribe del dinero que había llegado de Suiza y de ahí del restante se figonió al gobierno del Perú, al gobierno del Salvador, al gobierno de Venezuela y a otros gobiernos y fue con este plan. Ustedes están viendo las imágenes, las imágenes, porque Polis Caribe, que fue la compañía que implementó en la República Dominicana, Joao Santana y que ahora dirige ese señor que ustedes están viendo en pantalla en este momento que se llama Emmanuel Requiao el señor Requiao era el esposo, el ex esposo, mírenlo ahí en la foto con los hijos de él y el hijo de este muchacho es el hijo de Joao Santana entonces, ¿qué fue lo que hicieron con Requiao? que como Santana y la Maura están presos Joao está preso y la Maura lo que hicieron fue que mandaron a Requiao, lo sacaron del Salvador y al sacarlo del Salvador entonces, lo han colocado en la República Dominicana usando el Salvador usando a Cuba y usando la República Dominicana a través del aeropuerto de Punta Cana que es donde él llega pero, ¿quién? ¿quién? está dirigiendo el operativo de Polis Caribe Polis Caribe sigue vigente en la República Dominicana fue incorporado el 7 de abril del 2011 fue incorporado y esa incorporación expira el 7 de abril del 2021 o sea, que está vigente en la República Dominicana está instalado en la calle José Amado Soler número 69 en el edificio Ganza piso número 6 ¿quién? ¿quién es el gestor en este momento de esa incorporación? nada más y nada menos la señora Tania Miguelina de la Altagracia Castillo Baez Tania Baez es la representante para la ley de Polis Caribe ¿qué hace Polis Caribe? creación publicitaria producción gráfica filmaciones grabaciones de audio asesoría de prensa relaciones públicas consultoría política edición de libros producción de eventos así como todas aquellas operaciones comerciales que se relacionen directamente con dicho objeto se van los brasileños botan la cara y quien da el frente en esta compañía es Tania Baez con su carita pálida van haciendo todo y todo el material publicitario que ustedes están viendo en estos momentos es una orden de Danilo Medina a través de Polis Caribe que son la gente de Joao Santana que lo dirige Manuel Requiao Manuel Requiao es un experto en marketing internacional ¿cuánto gastó el gobierno de Danilo Medina vía el ministerio administrativo de la presidencia en su campaña publicitaria para llegar a la presidencia de nuevo? 184.097.700 pesos Polis Caribe también recibió dinero de la dirección general de comunicaciones por valor de 71.500 155.766 pesos con 77 centavos Cinearch que es la compañía que dirige el hijo de Joao Santana a través del ministerio administrativo de la presidencia recibió 139.090.395 pesos y a través de la dirección general de comunicación recibió 35.7662.850 pesos o bien sea el mismo grupo pero sin Moura la esposa y sin Joao que fueron los pioneros ¿qué están haciendo? que ellos ellos desde adentro desde la cárcel están bajando la línea al grupo que está en la República Dominicana para dirigir nada más y nada menos que a Gonzalo Castillo ¿qué pasa con Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo no prende como les decía ahorita él va en la gurrupela junto con con Abinader no tienen carisma no tienen gracia no tienen un contacto directo con la población al no tener un contacto con la población no han podido prender y la desesperación lo ha puesto a cometer errores como el del padre Rogelio y el caso del Cruz y Minian pero ya antes habían cometido un error garrafal el comité de apoyo externo que está en la ciudad de Nueva York a través del doctor Yomar Espolanco que es el peor de las figuras que un político puede buscar para que le haga una campaña internacional y que le haga un soporte porque el doctor Yomar Espolanco a pesar de que es un hombre que se mueve mucho le falta mucha capacidad y es muy loco para usar un término vulgar populachero y es como lo está viendo la mayoría un tipo sin ninguna capacidad con un afán de figureo con un afán de cámara de micrófono y Yomar Espolanco en vez de ayudar al grupo de Danilo y en vez de ayudar a Gonzalo Castillo no ha podido prender porque la gente lo ve con cierto requemore además que en el pasado él guarda una estela negativa que no le favorece ni a él personalmente pero mucho menos a Gonzalo Castillo Danilo sabe que sobre su cuello pesa una espada de Damocles pero también sabe que el discurso del PLD se agotó agotó Leónel su discurso agotó Hipólito su discurso agotó Danilo su discurso y la militancia dentro del PLD de arriba del poder del comité central del comité político como son todos millonarios no le importa si el partido pierde si el partido gana si suben o si no suben y por eso no quieren bajar a la base la misma situación se está dando con Hipólito Mejía Hipólito sabe que si lo barre a Binader él ya hasta ahí llegó su carrera y por eso de una manera vulgar se está jugando el todo por el todo con Miguel Vargas Maldonado y con la gente del PRD y lo que están haciendo es creando una plataforma de unidad para si Leónel ganare el partido de la liberación dominicana entonces irse unido el PRD con el ala de Hipólito del PRM venir por el centro con el apoyo de Danilo Medina y entonces dar un golpe de bolsón con el objetivo de asaltar la presidencia con los haitianos con los haitianos y con ellos entonces ganar la presidencia para que Danilo logre el borrón y cuenta nueva y le permita en la transición quemar y triturar cantidad de documentos que no se pueden ver porque podrían acelerar el apresamiento de toda una estructura mafiosa que tiene el PLD dentro del cartel político que han formado un ala del PRM el PRD como partido una parte de los pseudocomunistas una parte de los chinchorros que se han sumado al PLD y el PLD en el lado de Danilo Medina y parte del lado de Leonel lo que habría que hacer ahora es ordenar por la vía que fuere una auditoría a funglode para ver realmente que es lo que está pasando en pueblo ellos no creen la base del PLD se jodieron ahí no hay nada para ustedes ustedes nada más cuentan para ir a votar Leonel no quiere juntarse con la base Danilo no quiere juntarse con la base lo de ello es una ambición desmedida en un estado fallido que se convirtió en un narcoestado y lo hemos demostrado con los últimos fracasos que han tenido fallaron en el caso de Paya en Baní fallaron con el caso de Juancito Sport y ahora están fallando con el caso del abusador se le fue de la mano todo y el país anda manga por hombro aparte de una deuda insalvable de préstamos que han terminado los bolsillos de estos malvados como ustedes han visto en este momento en este momento